El Centro de Pensamiento Social Católico organiza cada año la feria Buenas Ideas para una Arequipa Mejor, buscando incentivar en los alumnos de la Universidad Católica de San Pablo esa vocación de servicio. Queremos que los propios alumnos elaboren proyectos de impacto social y ellos puedan, al elaborar estos proyectos, poder utilizar las herramientas de liderazgo, de gestión empresarial, de administración que aprenden en la universidad, pero que también puedan orientarlas al servicio social, buscando con pequeñas cosas de repente, unas un poquito más grandes, quizás transformar la sociedad y construir de esta manera una Arequipa Mejor. Y además en esta oportunidad la feria cuenta con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil cercanas a la Universidad Católica de San Pablo y que también promueven este tipo de iniciativas de apoyo social. Yo pertenezco a Un Libro, Una Sonrisa. Es un proyecto que empezamos cuatro amigos y el cual busca promover la lectura en la ciudad. Bibliotecas móviles en la ciudad y algún proyecto de una biblioteca que sea muy significativa para el cambio de las reglas en Arequipa. Nosotros tenemos el Centro de Ayuda a la Mujer. Es una institución sin fines de lucro que trabaja en defensa de la vida. Todo lo que es la prevención de aquellos embarazos inesperados. También ayudar a aquellas jóvenes que tienen un embarazo inesperado y ayudarlas a tomar una decisión consciente sobre la llegada de ese nuevo ser que merece vivir, en este caso su bebé. Y también trabajamos con las jóvenes que ya han pasado por la experiencia dolorosa de un aborto para ayudarlas a superar el síndrome plus-aborto. Estamos en la séptima edición de la feria Buenas Ideas para una Arequipa Mejor. Venimos organizando este año la feria orientada a los proyectos para promover los valores y las virtudes en la familia. Son alumnos del curso de liderazgo, aproximadamente unos 100 alumnos. Los chicos están muy entusiasmados en donde ellos están mostrando lo que realmente es el sentido de la juventud, que es poner todos los talentos que Dios te ha dado al servicio de los demás. Y es lo que han hecho. Tenemos muchos beneficiarios con los proyectos de los chicos, iniciativas sencillas, pero muy consistentes, y que ahora los vemos además entusiasmados mostrando a todos los demás el resultado de sus proyectos y animando a más jóvenes también a tener una actitud más generosa y más comprometida con la vida. Nuestro proyecto va orientado a fomentar el arraigo familiar y consta de dos partes. La primera, hemos realizado unos horarios que se han entregado a 12 familias, que ha sido nuestro público, en la cual nos afirmaban qué tiempo pasaban juntos, ya que hemos visto que es lo mínimo. Entonces, por ende, nuestra segunda fase del proyecto ha sido realizar una actividad donde hemos realizado actividades distintas, como juegos, donde hemos permitido que interactúen los padres con los niños. Y así se den cuenta de qué lindos momentos traen esto para que lo practiquen continuamente y fomenten la unidad familiar, que es lo que se está perdiendo hoy en día en la sociedad. Nosotros hemos cogido la unidad familiar, ya que nos parece fundamental que este valor no se pierda. Nuestro proyecto consta de juntarnos con ocho familias en el lapso de dos semanas, en donde vamos a ir una vez a la semana explicándoles las dinámicas y dejándoles distintas actividades, propias como ir al parque, ir al cine, reuniones familiares. Estas son actividades que involucran a toda la familia, ya que nos parece fundamental que se cumplan, ya que son las células de la sociedad y es donde los pequeños aprenden los valores.